Doblajes de mierda Es que son unos rojos de mierda, ya lo sé, ya lo sé cariño Vivimos en una dictadura progre Sí, vivimos en una dictadura progre Es que vivimos en una dictadura progre Pablo Iglesias, a ver si vienes aquí Y te cortas la coleta Progre de mierda Bienvenidos a Libertad y lo que surja Y aquí mando yo Vamos a ver lo que hacen estos progres de mierda Asquerosos Que quieren destruir la economía mundial Los Illuminatis y también los judíos Y los masones Todo ese régimen de comunistas de mierda Que conspiran contra Europa Y los Estados Unidos también ¿Eh? ¿Por qué no se habla de eso? Siempre está aquí la dictadura progre Todos los medios de comunicación son de los progres de mierda Mira, es lo que pone aquí El peligro de vapearse es muertos y no va bueno Pues esta mierda de noticia Es una noticia de progres asquerosos Podemitas de mierda Que quieren dominar España Y España es de todos Hola, soy Joan Planas Antes era un independentista muy peligroso Ahora no, ahora me he convertido en un español de bien Y me he convertido en un español de bien Porque he conocido la verdad He visto la luz después del túnel Indep Estos Indepes quieren destruir Cataluña Y hacer la suya Y son minoría Nosotros somos la mayoría Aunque ellos saquen mayoría absoluta en el Parlamento Nosotros somos la mayoría de todos los catalanes Y ellos no lo saben Todas esas paridas que se han inventado las mujeres Los hombres estamos sufriendo discriminación Sufrimos discriminación por culpa de ellas ¿Soy un machista de mierda? Pues claro que lo iréis Todos los sabemos Eres un machista ¿Pero por qué? Porque siempre estás haciendo reportajes de mierda Justificando la violencia machista La discriminación salarial Todo eso lo estás tú siempre que justificando en tus vídeos Bueno pues hoy estamos aquí con una señora de 90 años Que no sabe ni de puta idea de lo que vamos a hablar Pero la voy a poner entre las cuerdas ¿Cómo se llama? María Y yo era feminista Y siempre lo voy a seguir siendo Mi marido me pegaba cuando joven ¿Y por qué te pegaba? Pues porque... Te pegaba porque te portabas mal Porque eres... No, no me pegaba Es que no dejas responder a la gente Eres un... Eres un maleducado Una hipócrita de mierda Y siempre lo mismo con tus reportajes de internet de mierda Estamos hasta los cojones de ti De toda esa banda de youtubers Asquerosos todo el rato ¿Pero por qué? Señora, si yo entretengo Usted no entretiene Usted hace telebasura Ya lo sé Pues si lo sabe Deje de hacerlo Es que me tengo que ganar la vida a largo Ya pues Gárese la vida vendiendo pescado Bueno...